Buenas tardes damas y caballeros, a esta hora quiero extender, atención, mi... Antes voy a poner un poquito de una canción de un artista muy querido por el público y la fanaticada urbana de República Dominicana De quien les hablo, nada más y nada menos que de... Lápiz Consciente Quiero felicitar a Lápiz Consciente en este momento ya que no lo había hecho porque Es uno de los artistas dominicanos que ha sido más marginado Ha sido más criticado y de sus actos en diferentes momentos ha sido de los más cuestionados Y minimizado también A pesar de que para mí es el artista dominicano con el mayor público y la fanaticada más fiel Los lapicistas Por encima de todo obstáculo pronóstico y de muchas personas en el medio artístico Que en la música urbana no se consideran amigos de Lápiz El pana hay que darle su mérito y decir que es un trabajador incansable No solo en lo musical, también se ha extrapolado a lo personal como empresario Y aunque es muy criticado Sus méritos hay que dárselo Hace unos días en un evento que se realizará en noviembre Fue lanzado el nombre de Lápiz Consciente como una de las figuras dominicanas que estará presentándose en ese festival Así que desde Mix 104.5 quiero darle felicitaciones a Lápiz Consciente y a todos los lapicistas Por esta hazaña han tapado muchas bocas de gente que quizás decía o dijo cuando se filtró el nombre Y recuerde que no, como un artista que supuestamente sus letras son de las más bajas estaría en un escenario tal Pues felicidades a Lápiz Consciente porque es uno de los artistas que ha demostrado que para tu triunfar No tienes que estar debajo de otros Así que Papa Lápiz, felicidades ¡Gracias!